Recibiendo al equipo Viernes Social después de su larga gira por toda California. Después de cinco triunfos que llevan a Lino, el equipo está feliz, contento. Estamos en el hotel, en las operaciones del hotel Holiday Inn, recibiendo a toda la gente, a todos los aficionados. Muchos están afuera esperando playeras o un autógrafo de algunos de los jugadores, estrellas, de nosotros. Pero no se puede, no se puede. La gente está aglomerada afuera en las calles. Y vamos a Jocotepec a ver qué dice mi compañero Diego May. Acerca de cómo está ya la situación. Vamos, Diego. Estamos aquí en la plaza principal, hay una galería muy fuerte por el tiempo que se recibió. Quiero decir que el nombre aquí de Jocotepec a todos los felicita a todos por el campo de Leandro. Y la fiesta sigue en el malecón. Estoy contigo, Pekín. ¡Galadón, pah! ¡Haladón, pah! ¡Haladón, pah! ¡Haladón, pah! ¡Haladón, pah! ¡Haladón, pah! ¿Kaladón, pah! ¿Italiano? Bueno, acá Europa es algo diferente del fútbol. Pero yo pienso que el bien de social es un buen juego. Es un equipo en conjunto. Pero los felicito. estamos aquí en los ángeles este hay varias directivas de varios equipos que en una contratación del equipo adelante con diálogo los ángeles pues qué pasó con la la venta de la venta la venta y siempre Los huevos van a ser buenos para jugar en fútbol. El tiempo van a ser comprado por Indias y por todos los demás. Desde aquí nos vamos a... ¡Fances! ¡Sorte! Bueno, vamos a unos comerciales. Y enseguida regresamos con ustedes. Tequila con lo viejo. ¡Sorte!